Vamos a ir con un buscar y destruir en el mapa de Carbon y además me parece que va a ser rápidamente porque ya han configurado el mapa los jugadores, así que tienen ganas ya de jugar este segundo mapa y ahí está cargando ya la partida con muchas ganas todos los jugadores, con ganas de que se resuelva ya esto nosotros también, con ganas de ver a Pain Gaming en la gran final, a ver si le puede arrebatar al equipo de Apex esa ventaja que parte de 3 a 0 recordemos y darles la venganza sería una vendetta increíble, aunque está muy complicado también. Por el momento es una utopía, vamos a ver, vamos a ir paso a paso, vamos a ver que pasa, queda mucho todavía, es un mapa a 0, recordemos Best of 5, tendrían que ganar este buscar y destruir para encarar las cosas, vamos a ver si los chicos de Pain consiguen hacerlo, estamos avanzando con The Phantom, Phantom Manage, Manage Phantom, el señor Peluca avanzando la amenaza fantasma, ahí está que buena baja, como se lleva Shane, fantástico, vamos a ver si consigue hacer otra baja, que bien se mueve, que bien lo hace, sí señor, se lleva a Kanshi que está para tirado en el suelo esperando, aguardando la oportunidad, ahí tienen localizado a otro, mira como corre tu ojo detrás de él, a ver si lo ve Peluca y lo tiene, muy bien, se lleva la primera ronda Pain Gaming, 1 a 0 para ellos en este buscar y destruir, empiezan bien, baja de Stilex, ahí estamos viendo la Killcam, empieza 1 a 0 desde la cadera y con el ACR, 1 a 0 para Pain de momento, empieza bien, un ataque muy bueno, el rush que comentábamos en este Carbon, en este Carbon ha salido perfecto a Peluca y 1 a 0 para ellos. Sin miedo, sin miedo, ahí está y estamos con la defensa, vamos, dale, estamos con Tohor, con el arma corta que va a estar por una defensa quizás un poquito más en el centro del mapa, porque con el arma corta mucho más no puede hacer, ahora está Stilex, que sí que juega con el arma larga, quizás va a quedarse un poquito más atrás, ahí está, lo vamos a ver, aguantando la parte trasera, aguantando el hangar, la izquierda, lo más lógico, sin prisa, lanzando esa Stemtex para petar el barril, ahí está, va a explotar el barril, ha visto uno de los jugadores, lo va a disparar, le va a dejar ahí un poquito, le va a dejar unas cuantas, vale, yo juego a la precisión ahí, qué lástima, lo dejó muy bien, muy tocado, Tohor ha venido para eliminar a Shane, no sabemos si era el jugador el que había tocado el Stilex, el Stilex que sigue ahí, va a conseguir la baja, una lástima, está jugando con Temblor, quizás ahí el impacto le hubiera ayudado, pero si se siente más cómodo con esta preficiencia, tampoco le vamos a decir por qué no usarla, y estamos viéndolo como está cubriendo la parte trasera en esta zona del Astoldo, de las, perdón, de las telas, cubriendo esa salida de pasarela, Sí, y ahí está Swanee que se ha conseguido una baja, ha acabado con Legend, también a través de estas telas, que también tienen agujeritos muy interesantes por donde mirar, ahora mismo aguantando la parte central y la parte del hangar, es Stilex, los que están cubriendo las otras zonas son Peluca a la derecha y Tohor justo en el objetivo, bastante estático los equipos, bastante estático el equipo de Payne en la defensa, Tohor aguantando justo en el centro del mapa, no hay nada, uuuh, ahí a Stilex la van a dejar muy tocada, tengo que decir, Axel, que tenemos aquí a un espía infiltrado justo aquí a mi derecha, nos está viendo, nos está perdiendo nada, y estamos aquí con la cámara de Stilex, que va a intentar eliminar a ese hombre que había dejado anteriormente tocado, va a comprobar la esquina, de momento no ve a nadie, está por la zona de las tuberías, tampoco hay nadie, Stilex que sigue buscándolo, sí, 4 para 3, uh, 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 Peluca ha acabado con Tohor, Stilex ha acabado con Ganshee, vamos a ver, ahora mismo es una situación de 2 para 2, si no me equivoco, hay el grave error de Peluca acabando con Tohor, pero bueno, 2 para 2, no hay que ser pesimista, se puede conseguir igual, quedan 35 segundos, el equipo de Proficit se tiene que mover, nosotros no, vamos a aguantar, está Peluca ahora mismo, la bomba de B, Stilex en la bomba de A, sigue aguantando Peluca en la bomba de B, le van a pillar por la espalda ahí Suani, están los dos jugadores, debería dar el callout, muy bien ahí, Stilex está colocado perfectamente a matar al poco de ellos, muy bien, tiene al otro, tiene al otro ahí, lo tiene ahí, lo tiene, le quedan 20 segundos, Stilex escóndete, que no te vean, escóndete al fondo del mapa, acabo un agujero, solo quedan 15 segundos, vamos a ver si los, si el jugador de Proficit no se ha llevado a la bomba, no vayas Stilex, no vayas, no vayas, no vayas, 7 y medio, no sabemos si está plantando el jugador de Proficit, y se va a asomar Stilex, no, consigue la baja, y no, aguantó hasta el final, eh, aguantó hasta el final, prefirió no plantar, jugársela, y ahí lo pilló, es una lástima, y Stilex no hubiera aguantado, debería haber aguantado, yo por lo menos hubiera aguantado, pero claro, yo no estoy jugando, no tengo los nervios del momento, y nunca se sabe, ¿no?, en el momento lo que te puede pasar. Stilex la jugaron, le salió mal en esta ocasión, esto es un empate a uno, el equipo de Proficit y el equipo de Pain Gaming jugándose el todo por el todo, ahora sí que sí, ahora es cuando hay que estar, hay que estar aquí, para jugarlo, para verlo, para disfrutarlo, como lo estáis haciendo vosotros a través del streaming de EGL TV, acompañando a Axel, y al que os habla, Marcos y Axel, Axel y Marcos, aquí estamos, dale Axel. Estamos ahora mismo con la cámara de Bulls, estamos con Proficit, aguantando, avanzando unas cuantas balas hacia la parte superior, le disparan por la escuadra, tiene uno de cara y le va a dejar tocado con la señorita Sentex, Shane ha conseguido la primera baja sobre Leyden, ahora mismo aguantando, Ganshi no tiene prisa, sigue aguantando, está aguantando en la parte de la derecha, como vemos va a ser una defensa bastante estática, imagino Ganshi que sigue aguantando, ahí está Jake, también ha aguantado en la zona del hangar, Shane, Swanick ha conseguido la baja de Stilex, pero Peluca se lleva a Jake, ojo que Swanick tiene que buscar a Peluca, la doble de Peluca, Peluca el último vídeo, pero llega Shane finalmente para limpiar, y es el 2 a 1 ahora mismo para Proficit, se busca y destruir, que bien lo hace Peluca en buscar y destruir, aparece como el que no quiera la cosa, por eso le llamo la amenaza fantasma, de repente aparece y hace Bulls. Estamos ahora mismo 2 a 1, como decía para el equipo de Proficit, ha remontado esta desventaja de la primera ronda que obtuvo el equipo de Pain Gaming, estamos ahora mismo con su cámara, estamos ahora mismo con el equipo de Proficit, estamos con el jugador Ganshi, estamos con el AR, sigue lanzando a Turbidora, está la parte del hangar, a la parte de la derecha, ahí apuntando al centro, apuntando a derecha, no ve nadie, no ve nadie, parece que se va de nuevo hacia la zona del hangar, va a lanzar esa Turbidora, a ver si consigue tocar a alguien, imagina que el barrio es explosionado, está lanzando, vaya piña de Stilex, a la parte de la derecha, está muy bien esa piña que se comió Ganshi, ahí está Suani aguantando detrás de este pequeño cargamento, situación de 4 para 3 ahora mismo, favorable para Pain, estamos con Suani que sigue aguantando el cargamento, condicionamiento extremo, jugando con temblor, no tiene ninguna prisa ahora mismo, aunque la tendrá, porque el cronómetro sigue bajando, 1'48 ahora mismo le queda al ataque del equipo de Proficit, si no caen antes ante el equipo de Pain, que sigue aguantando, está ya defendiendo, de momento no asoma nadie, Shane que está con la bomba por delante de Suani, Suani que sigue oteando al horizonte, pero no ve a nadie, otea la bomba de A, otea hacia el medio, no ve a nadie, sigue aguantando, sigue aguantando, se va a retrasar la posición finalmente, va a intentar buscar un ángulo quizás superior, un ángulo desde la parte superior ahí, como decía, se va a intentar asomar a la zona de las escaleritas, pero tampoco va a encontrar a nadie, así que ahí está uno de ellos, a ver si Suani consigue la baja, finalmente no la consiguió lanzando esa Stunt, finalmente, y madre mía, va pasando el tiempo, esto es bueno para Pain, esto es bueno para nosotros, Peluca además se hace a Shane, la bomba que ahora mismo está caída, va a lanzar esa piña, ojo Suani, ojo Suani que trae mucho peligro, la trae retardadita, pero no consigue eliminar a nadie, muy bien, Tojoar acabando con una baja más, solo queda uno, solo queda uno, una de Jake, una de Jake, no, Legal Legend, y 2'2 para el equipo de Pain, empata 2'2 ahora mismo, madre mía, qué tensión. La verdad es que sí, muy igualado, tremendamente igualado, esto va a estar en el canto de un duro, Axel, va a estar en el canto de un duro, ¿quién se lleve el gato al agua? Pues eso lo estamos viendo, si los que van de verde, o los que van de gris y azul, Prophecy, Pain Gaming, duelo en todo lo alto, empate a 2, vamos a irnos ahora al lado de PMC, con la cámara de Stilex, ahí está, siendo el portador de la bomba, avanzando hasta zona central, ahí hace focus sobre esa zona, pasando, ¡qué bien! Vaya baja, qué buena de Stilex ahora, muy bien, decide dar marcha atrás para tomar el lado izquierdo del mapa, vamos a ver cómo avanza, va con la bomba, va a hacer el carry hacia este objetivo de B, ahí vemos la baja de Shane que se lleva a Peluca, la amenaza fantasma ha dejado de existir por este momento, ahora está el próximo, no hay nada, muy bien, Tojoar, ahí está, llevando esa otra baja, Ganshi que decide acabar con la vida de Tojoar, es Stilex, esto es un 2 para 2, si no me equivoco, ahí está, 2 para 1, 2 para 1 pone superioridad, y ojo que Stilex tiene al último, va a intentar pillarle, no, finalmente va a decidir recuperar la vida, ahora sí se asompa, ¡uh! le dio una bala, pero no fue suficiente, es Legend que sigue aguantando ahí, ojo que la posición de Jake es mejor que la de Legend ahora mismo, porque tiene el headdash favorable, va Legend hacia la bomba, la va a intentar recoger, se va a ir a por él, no te obceques a por él, tienes la bomba, plántala, no, te obceques a por él, plántala, no, te obceques a por él, plántala, déjalo en paz, hombre, déjalo en paz, ponle él en situación, ponte en situación, si tú estuvieras defendiendo, no te gustaría que te plantara la bomba, no vayas a por él, Legend, se está asomando igualmente, lo está haciendo, está yendo a por él, está ahora un momento dubitativo, no sabe hacia dónde ir, sigue aguantando, ahora apuntando a todas las esquinas, a todos los recovecos, se la está jugando en la zona del respawn, pero lo puede pillar por la espalda, también tiene sus partes positivas, esto que está haciendo Legend, un minuto ahora mismo para que se termine la ronda, un minuto le queda Pain para atacar, ahí está Legend, parece que ha visto algo, sigue apuntando a esa puerta, no tiene prisa, le van a pillar por la espalda, y dos a tres, gana Profecy ahora mismo. Así es, así es, muy bien jugado, quizás se obcecó un poquito, como bien has dicho tú, Axel, fíjate, decidió darse la vuelta, porque dijo, ¿qué pasa?, que por aquí no veo a nadie, a ver si es que vas a intentar buscarme la espalda, pues te la voy a buscar yo a ti. Sí, pues de momento dos a tres para el equipo de Profecy, y bueno, lo tiene complicado ahora mismo Pain, tiene la ventaja Profecy, tiene punto de mapa, como decía, pero bueno, tiene la defensa, esa es la parte positiva del equipo de Pain, que tiene esa defensa, y que sí la consigue salvaguardar, si consigue defender bien, que es lo más probable, se llevará la ronda y pondrá el tres a tres, así que ahora veremos qué tal defiende, vamos a ver Stilex, Marcox. Ahí estamos, ahora con peluca, estamos intercambiando las cámaras para ver dónde está situado cada uno, ahora nos quedamos en la posición de Tohore, aquí mirando este todoterreno tan chulo, ahí está, bonitas ruedas las que calza este vehículo, de momento no aparece nadie, vemos una sombra moverse, parece ser que alguien sube hacia arriba, de momento no se mueve nadie, vemos pasar las balas, buena baja de Stilex, que se lleva a Shane, es ahora Jake quien le vio perfectamente a Tohore, y le hizo un headshot, vamos a ver Stilex, queda por aquí con vida, vamos a ver por dónde se mueve, va, está buscando, 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 de momento busca pero no encuentra, a ver, qué bien lo está haciendo, ahí haciendo el baile de San Vito, vamos a ver si consigue quitarse la presión un poquito, ponerla igualada, queda un minuto 25, 24, 23, vamos a ver, recordamos, estamos con la defensa, ahí lo tiene, lo tiene muy tocado, muy tocado, muy tocado, y él también, él también, él también está muy tocado, se tiene que, tiene que intentar recuperar el máximo de vida posible, ahí Jake que quizás no, murió, una varita le faltó, yo creo que le faltaba más, lo dejó muy tocado, Stilex una lástima que no se pudiera llevar esa baja, y ahora mismo si no me equivoco, están en una situación de 2 para 2, no perdón, 3 para 2, situación favorable porque Peluca la acaba de poner acabado con Suani, estaban 3 para 3, ahí está Legend, Peluca, Peluca que sigue aguantando la cámara de la, ahí en la zona de la derecha, perdónenla. Ahora con la ACR. En la habitación de la B, ahí está con el ACR, esta vez jugando con Impacto, Peluca con condicionamiento extremo, como decías, arma larga, 40 segundos, se le hace el tiempo eterno, se le hace el tiempo eterno, Legend hace uno más. Los segundos pasan muy despacio, eh. Legend hace uno más y Ganshi es el último con vida ahora mismo, y Stilex lo consigue 3 a 3 ahora mismo. Pues así es, un 3 a 3, emoción en todo lo alto, el que gane esta rondita, que va a ser una ronda de ataque para el equipo de Pain Gaming, se llevará el mapa, así que tienen sus manos el equipo de Prophecy. Ponerla igualada en mapa sería empate a uno, o en cambio Pain conseguiría enfilar un poquito más. Colocan ese 2-1, vamos a ver del lado de quien cae, y nos vamos a ir al lado de Prophecy, con los chicos que van de verde, Laika, Guardia Civil, ahí estamos con ellos, acompañando a Ganshi, que está moviéndose con la ACR, su mirada de punto rojo, as usual, aquí está mirando, vamos a ver, se mueve por esta zona de las tuberías, va a lanzar esa stun, no toca a nadie, parece ser que no hay nadie por aquí, uy, 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 ese sentiste cerquita ha estado, le saltó la tierra y las chispitas a la cara, pero no le llegó a hacer el marker. Bueno, pues aquí tenemos a Ganshi, de momento no hemos visto ninguna baja por parte de ninguno de los dos equipos, muy estáticos ahora, ambos equipos saben que se juegan, la baja definitiva, que aquí hay un mapa en juego, que es muy importante para seguir adelante y para seguir vivos en la competición, Axel. Sí, y tienen que tener claro el equipo de Payne, que lo que tienen prisa son Prophecy, está atacando Prophecy ahora mismo, Prophecy encima está por debajo en el marcador, en cuanto a mapas, así que lo que tienen que tener claro es eso, que ellos no tienen ninguna prisa, ellos pueden campear, ratear, como le quieras decir atrás, yo lo haría, sin duda, ¿para qué engañarnos? Sin duda. Así que pueden avanzar atrás, y una doble de peluca con la piña, doble de peluca con la piña, situación de 2 para 4 ahora mismo. Hay que aprovecharla, hay que aprovecharla, que viene Stiles ahora. Le va a dar la media vuelta ahí Jake, lo va a dejar muy tocado y se hace Toho en la baja, 2 a 0 para Payne Gaming. Sí, señor. Se acaba de llevar el segundo mapa Payne, ahí Toho desde la cadera, consiguió acabar con Jake, y 2 a 0 en el global, a un solo mapa de llegar a la gran final. Pues, la verdad que muy, muy, muy ajustado, 3-4-3, finalmente para el equipo de Payne Gaming, la cosa está ajustadísima, muy buen partido el que estamos viendo por parte de ambos equipos, por parte de Profecy, por parte de Payne Gaming, todavía no hay nada acabado, está encarrilado. ¡Gracias!